Aproximación a un módulo integral de la ansiedad Competencias Aprender qué consideraciones clínicas hay que tener para aproximarse al proceso terapéutico de la ansiedad, conocer más a fondo la elaboración de un plan terapéutico y aprender a realizarla de manera real y eficiente para poder tratar a una persona que presenta un cuadro de ansiedad. Temas Semana 1. ¿Qué es la conceptualización de caso? Introducción a la conceptualización de caso Analizando los diferentes modelos de conceptualización de caso El modelo conductual El modelo cognitivo ¿Por qué la conceptualización de caso responde al modelo integral de los trastornos de ansiedad? El modelo conductual Fundamentos del modelo conductual Conceptualización desde el condicionamiento clásico Discriminativos Extinción Desensibilización Conceptualización del condicionamiento operante Análisis funcional Discriminativos Tipos de reforzamiento El modelo cognitivo Introducción a la conceptualización de caso El modelo de Judith Beck Pensamientos automáticos Identificación de pensamientos automáticos Evaluación de pensamientos automáticos Temas Semana 2 Modelo cognitivo Creencias intermedias ¿Qué son las creencias intermedias? Identificación de creencias intermedias Evaluación de creencias intermedias Modificación de creencias intermedias El modelo cognitivo Creencias nucleares ¿Qué son las creencias nucleares? Identificación de creencias nucleares Evaluación de creencias nucleares Modificación de creencias nucleares Selección de focos terapéuticos Identificación de focos terapéuticos Provisación de focos terapéuticos Diseño del plan de tratamiento Sistema de evaluación Criterio, evaluación teórica Actividades Foro formativo, lunes a jueves, 10% Autoevaluación 1, semana 1, martes, 15% Autoevaluación 2, semana 2, martes, 25% Criterio, evaluación práctica Producto académico colaborativo, 3 integrantes Elementos teóricos y de aplicación Sábado, semana 2, 50% Pregunta motivadora ¿Qué crees que podría ayudar a entender mejor y de manera más amplia y clara los trastornos de ansiedad de tu paciente? Gracias por ver el video Gracias por ver el video.